Las pirámides son construcciones presentes en los cinco continentes, inclusive en el fondo o en el lecho marino. Son muchísimo más antiguas de lo que se ha establecido y aunque son distintas, en todas hay un misterio semejante. ¿Cuál es su origen? ¿Por qué son tan desconocidas? El tema de hoy son esas pirámides, esas estructuras pétreas de la memoria estelar. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Bien, hay un gran misterio con las pirámides, un secreto que aún no se sabe en dónde, en sus medidas, en su forma geométrica, en el lugar donde están. Existe una relación entre ellas, no importa en qué lugar del mundo se encuentre, en lo que han descubierto, en su edad, en los sentimientos que estas pirámides despiertan. Despiertan una fascinación impresionante y producen un encantamiento. Las personas se sienten profundamente atraídas por las pirámides. El tema de hoy es las pirámides, estructuras pétreas de la memoria estelar. Las pirámides, estructuras pétreas de la memoria estelar. Todas, todas, absolutamente todas las pirámides son anacrónicas. Tienen una datación que no es real. Son fuera de tiempo. Las pirámides no son tumbas. Las pirámides no son adornos. Las pirámides tampoco son unas estructuras que hicieron ahí simples y que son estables. No. Las pirámides tampoco son una oda a las estrellas o a los solsticios o algo en particular. No son absurdas coincidencias y no están desconectadas. Miren, con respecto a las teorías, a las teorías y a las suposiciones de las pirámides. Hay todas las que uno se imagina y las que todavía no conoce, con un propósito como de bajarles el perfil, de llevar estas construcciones a una cosa ahí simple de piedra. Y resulta que la presencia de las pirámides tiene una razón de ser, una razón muy sofisticada, una razón muy elevada. Existe una relación entre las pirámides, una relación entre la cuarta dimensión del tiempo y una relación de las pirámides con la dimensión de la mente o la dimensión de la eternidad. Por otro lado, las pirámides crean una estabilidad energética y son una señal aérea, pero también son una señal subterránea. Son impresionantes. Y recordemos, ya lo había mencionado en otro video, en ese desdoblamiento, en esa cuarta dimensión, la entrada principal de las pirámides es por debajo. Su estructura perfecta da o crea unas energías cónicas desde la base, son energías que ascienden y esto ya está, ya se conoce, esto ya se conoce. Inclusive existe una curiosidad. En la pirámide de Keops se descubrió que las caras tienen como una pequeña hendidura que hace que las cuatro esquinas de la pirámide formen unos espirales cónicos impresionantes y una quinta, un quinto espiral, una quinta energía cónica en el centro. Igual pasa hacia abajo. Las pirámides representan todos, y cuando digo todos es todos, los misterios del desdoblamiento, de todo ese cuerpo del tiempo que conocemos con ese nombre nuevo de astral. Mundo paralelo, cuarta dimensión, ahí están guardados enormes secretos de ese desdoblamiento. Por ejemplo, en Egipto, en ese complejo de Giza, donde están las conocidas Keops, Kefren y Miserino. Más correcto, es decir, Kufú, Kafra y Menkaura. Esos son sus nombres. Todos ellos no los construyeron. Tienen nombre de faraones. Pero ninguno de ellos construyó estas pirámides. Son muchísimo, pero muchísimo más antiguas. Todas las pirámides alrededor del mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Ya he hablado también de eso. Esto tiene el efecto del nuevo dueño. ¿Cuál es el efecto del nuevo dueño? Bueno, llega el nuevo dueño, pongamos el ejemplo de un apartamento, y lo remodela y lo cambia. Y eso ha pasado a través de todos los tiempos, con todas las pirámides que tienen ese efecto de nuevo dueño. Tres importantes en Egipto. Guardan la memoria de esa ruta del cielo. Guardan la memoria de ese secreto de las estrellas. De esos también llamados clúster de galaxias. Es decir, de esos grupos enormes de galaxias. Ahí están guardados esos conocimientos. Además, están hechas con las medidas áuricas de la espiral. Ahí también están guardadas las proporciones planetarias. Está guardado ese secreto de ese delta perfecto del Nilo. Hecho, fabricado. Porque es tan perfecto que solamente pudo haberse hecho para ser así. Está guardada también en esos tres, en esas tres pirámides, en esas tres construcciones. Un punto perfecto de la densidad de la tierra. La tierra tiene distintas densidades. Por esas construcciones, o esas cuevas, o esos subterráneos. Entonces, marca particularmente la densidad de la tierra. Piedras cortadas. Piedras transportadas. Sí, pero con una construcción totalmente sobrenatural. Totalmente sobrenatural. Hay una teoría que dice que el Nilo tocaba el sitio y entonces las piedras fueron transportadas y puestas. Nada de eso es cierto. Si uno reflexiona y uno trata de ser objetivo, se da cuenta que esto no es así, que esa explicación como que no llena, como que no termina de satisfacer. Debajo, además de todo ese complejo de Giza, hay todo un mundo de túneles, de cámaras. Hay una cosa muy curiosa, por ejemplo, que la temperatura interna de las pirámides es de 22 grados. Una temperatura absolutamente perfecta, muy cómoda. Que esas pirámides eran blancas. Que tenían un pirámidón, o sea, la punta de la pirámide. Que era un tesoro. Muy lindo, una cosa muy especial. Todo eso lo quitaron. Todo eso lo quitaron. Estas pirámides guardan unos conocimientos astronómicos imposibles, impresionantes. Unos conocimientos no publicitados, no conocidos todavía. Más adelante haré un video exclusivamente de Giza. Porque guarda una memoria ancestral impresionante. Más adelante haré un video exclusivamente de Giza. Tienes alrededor de todo el mundo. Y cada una con un tema especial acerca del desdoblamiento, de la energía o de guardar una memoria. Las de México, Centroamérica, son miles. Miles. No estoy hablando de tres, cuatro o cientos. Estoy hablando de miles. Mencionemos Teotihuacán, el Giza de México. Con unas construcciones subterráneas impresionantes. Es más, cuando llegaron los aztecas. Los aztecas. Ellos tampoco sabían hacía cuánto habían sido construidas. Está la antigüedad y lo anacrónicas que son. Y hay algo que decir importante acerca de estas pirámides. Guardan la memoria de las energías impulsoras. Estamos hablando de la pirámide de la luna, de la pirámide del sol y de la pirámide de la serpiente emplumada. Sol, luna, serpiente emplumada. Habla de esa energía, los dos impulsores y la central. Tengo que volver a mencionar a Cholula, Tlaxchihual, que es su verdadero nombre. Enorme. Considerada y no se ha descubierto. La pirámide más grande del mundo. Porque son siete pirámides, como una matrizca. Y hace más de cuatro siglos, le construyeron encima la iglesia. De esta pirámide, Tlaxchihual, se ha destapado el 1%. Todo eso está lleno de murallas, de una ciudad subterránea impresionante, de túneles, de cavidades comunicadas. Es la memoria de los sucesivos desdoblamientos entre los cuerpos. Hay que desdoblarse del físico a la dimensión del tiempo o al astral. Una vez en el astral, hay que desdoblarse desde la dimensión del tiempo a la dimensión de la mente o la eternidad. Y de la mente, sucesivamente así. Y todo esto guarda esa memoria. Esa memoria de los sucesivos desdoblamientos. Ahí, en esa pirámide que conocemos más como la pirámide de Cholula. Kukulcán, todo ese complejo de Chichen Itza, esa serpiente que vuela, ese fuego que sube en el sabio. Cada escalón representa un día del año. Si se suman las escaleras de cada una de las caras, suman 364 escalones, más la puntica de la pirámide. Y es una cosa lindísima porque representa el contacto con la madre. Esa iniciación. Que tiene también dos lecturas. Cada día es un peldaño más de conciencia. De ascender energía. Y cada día es un día más que estamos perdidos de esa memoria. En esa representación bellísima del contacto con la madre en esa pirámide de Kukulcán. Es un símbolo maravilloso de iniciación. Vámonos para Karan, en Perú. Ahí encontramos muchas pirámides destruidas por el tiempo. ¿Por qué? Porque esto es una memoria mucho más vieja. Esto es una memoria de Mu. Y es una memoria donde estaban guardadas las corrientes del cuerpo y las corrientes del planeta. Y también corrientes subterráneas. Estamos hablando de la memoria de los chakras del cuerpo y de la memoria de los chakras del planeta. Pirámides. Pirámides. Pirámides de China. Muchas también. Muchísimas. Parecidas a las de Teotihuacán. Hay una enorme gigante. Hay tres medianas. Y el resto, muchas pequeñitas. Y hay particularmente la referencia, sobre todo de aviadores, porque todas estas pirámides, sobre todo las de China, se descubrieron por los vuelos. Y esos mismos aviadores hablan y narran y describen que vieron una pirámide blanca. Y una pirámide blanca que de pronto dejaron de verla. Dejaron de verla porque la debieron camuflar. Inclusive cuando se les se le pregunta a miembros del gobierno que si dejan verlas, que por favor dejen ver las pirámides, que qué saben de las pirámides. Dicen que lo contarán mucho más adelante. Ahora es una cosa muy hermética. Dicen con respecto a estas pirámides que son de la época de los guerreros terracota. Los guerreros terracota son modernos, comparados con las pirámides en general de todo el mundo. Y son anacrónicas. Estas pirámides de China están muy alineadas con esa memoria de la gente voladora del cielo. Estas pirámides están muy alineadas con la estrella polar. Y también están alineadas con el poder natural del desdoblamiento y de esa proyección astral. Tenemos que irnos también a unas pirámides que hay en la Antártida. Algunos mencionan un pico, un pico como de una montaña que sí, que saben que no es natural y hay ahí una cosa de que sí, que no, que sí, que sí es pirámide y que no es pirámide. Bueno, más adelante se van a descubrir tres pirámides. Tres pirámides muy importantes que guardan memoria de ese desdoblamiento. Vámonos para Indonesia y hablemos de Sandi Sukuk. Una pirámide muy, muy especial. Tiene dos cosas. Si uno ve esta pirámide, uno dice esto es una pirámide maya. La cogieron y la pusieron allá en la isla de Java. Esa es la primera particularidad. Y la segunda es que lo que está inscrito, el conocimiento guardado en esta pirámide, es de energía sexual. Del primer chakra, del perineo. Y aquí, con respecto a todo lo que está guardado en esta pirámide, hay mucha ignorancia. Se desconoce todo lo que está aquí guardado. Son, perfectamente podemos calificar las pirámides como enormes bibliotecas. Porque no podemos hablar de libros. Tenemos que hablar de enormes bibliotecas de piedra. Hay una pirámide en Bosnia, Bisoko. Es una pirámide muy especial que dicen que es también, que es una colina artificial. Que la hicieron. Y particularmente, queridos amigos, muchas puntas de pirámides, muchas pirámides. A través de los años ha tenido muchos detractores. Gente que ha entrado en estado de negación. Y esos estados de negación es por miedo. Porque guardan un misterio tan grande, tan por el momento incomprensible. Y digo por el momento, porque en la medida en que se vayan descubriendo, se vayan destapando. Las cosas van a comenzar a tener sentido. Y este video estoy mencionando poquito. Hoy sí que me he quedado corta. Hay pirámides sumergidas ahí en las Azores, en frente de Portugal. En ese Atlántico que dicen que pertenecían seguramente a esa Atlántida que se hundió. Yonaguni en Japón. En Cuba, tan cercana a esa península de Yucatán. Esos sigurat, que son como más rectos, los encontramos en Irak. Que tienen ese montón de ladrillos totalmente petrificados. Como si algo se hubiera depositado en ellos. Pero de una temperatura muy, muy alta. La pirámide de Andón en Corea. La pirámide Sidonia de Marte. La pirámide de la Luna. La pirámide de aquí. La pirámide de allá. La polémica de aquí. La polémica de allá. Una pirámide moderna, nueva, construida por el hombre actual. Detectada por un vuelo de tres lados en el Área 51. Una pirámide despuntada. Como un sigurat de tres lados. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse. Denle like. Entren a la página de Gilda Strauss. Allá hay radio en directo. Allá hay radio también grabado, guardado. Y ahí también están las meditaciones. Meditaciones que llevan una secuencia mística muy especial. Con una música muy especial. Gracias. Hasta un próximo sábado y un próximo video. ¡Suscríbete al canal!